Estamos aprendiendo a escribir y a leer Yo voy a lograr lo grande voy a hacer Estamos aprendiendo a escribir y a leer Estamos aprendiendo a escribir y a leer Estamos aprendiendo a escribir y a leer Yo voy a lograr lo grande voy a hacer Te quiero maestra, me haces muy feliz Porque tú me enseñas mucho, mucho a mí Un beso muy grande te quiero llevar Por tu amor tan tierno que me hace vibrar Te quiero maestra, me haces muy feliz Porque tú me enseñas mucho, mucho a mí Un beso muy grande te quiero llevar Por tu amor tan tierno que me hace vibrar Estamos aprendiendo a escribir y a leer Estamos aprendiendo a escribir y a leer Yo voy a lograr lo grande voy a hacer Yo voy a lograr lo grande voy a hacer Te voy a enseñar Te voy a enseñar Vamos a cantar Vamos a bailar Todas las vocales Te voy a enseñar Vamos a cantar Vamos a bailar Todas las vocales Primero la A A Le sigue la E Luego va la I La gordita O Y al final la U Te voy a enseñar Te voy a enseñar Vamos a cantar Vamos a bailar Todas las vocales Te voy a enseñar Vamos a cantar Vamos a bailar Todas las vocales Primero la A A A Le sigue la E Luego va la I La gordita O Al final la U Todas las vocales 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 Gracias por ver el video.